Desde este jueves hasta tempranas horas de la mañana del viernes, Comunidad del Corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches impidió el paso de vehículos por esta plataforma vial, manifestando inconformidad ante el incumplimiento de acuerdos pactados con la Gobernación de Santander y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Esta comunidad nuevamente se ve obligada a protestar por el mal estado en el que se encuentra la vía, situación que supuestamente iba a mejorar según los compromisos acordados entre esta comunidad y el gobierno departamental hace algunos meses. Según lo manifestado por los habitantes de este sector, entre lo acordado se encontraba la pavimentación de esta vía que conduce de Barranca Bermeja al municipio de Puerto Wilches, además de la adecuación del puente por el que transitan vehículos de todo tipo, incluyendo de carga pesada. Hoy esta comunidad wilchense anuncia que para el día lunes tienen previsto el cierre total de esta vía, impidiendo así el paso de vehículos, lo que afectaría significativamente la economía de este sector. Asimismo, estos ciudadanos exigen respeto y que se les cumpla con lo acordado para que de esta forma pueda mejorar su calidad de vida.